Ya estamos en camino caballero, vamos en camino a la tienda, estamos ahora dándonos un paseíto porque voy caminando Yo me he quedado un poco fría Como hay cosas, pero no hay que hablar ni del precio, no, 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 no ¿Qué tú crees de esto mami? Terrible Mira el detergente, hay tres tipos de detergente y con tres precios diferentes Mamá, 0.45 vale detergente Vine aquí a la tienda a grabarles y vine con mi mamá de paso para que viera algunas cositas El video de mami, ah, de estas meras y de esas también Esta es la parte de los enlatados, aquí estamos viendo algunas cosas, mira Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Dejas un tiempo para acá, hace aproximadamente dos años en Cuba se implementaba un nuevo tipo de tienda que son las tiendas en MLC, moneda libremente convertible Pues en el día de hoy, en este videito, les voy a estar mostrando con qué contamos todavía los cubanos en Cuba en este 2024 Familia, estamos dentro de la tienda y los voy a poner en contexto para las personas que no son cubanos Esta es una tienda MLC La sigla significa moneda libremente convertible, lo que pasa es que no se convierte tan libremente Para poder venir a comprar en esta tienda tienes dos opciones Primero, cambiar tu salario de dinero que te pagan en Cuba en pesos cubanos Cambiarlo por la moneda libremente convertible, o sea, los dólares por la calle O que algún familiar te envíe dólares a las tarjetas para poder venir a comprar aquí Esta es mi mamá conversando con ese hombre porque ella siempre conoce a todo el mundo Estamos viendo esto que es cerveza parranda Ahora vamos a ver este lado que es bebida Siempre hay bastante bebida No sé si son bebidas guanas, no sé de dónde son realmente Bueno, vamos a ver lo que tenemos enfrente Que esto es todo lo que tiene que ver con aseo Miren esta crema de piel ¿Está rica? Sí Podemos ver que hay Champú, acondicionador, cremas de piel, cremas para bebés, colonias, perfumes Todo tipo de detergente líquido y cosas para la limpieza Aquí en este estante podemos ver que hay desde Salsas de tomate, ketchup, cosas para sazonar y condimentar Muchos tipos de enlatados Miren esas cajitas y esas láticas que traen productos que son Que son la mayoría de veces como sardinas y cosas así Ahora aquí estamos viendo que hay Bajantes de papel sanitario, rollos de papel sanitario y detergente Paquetes grandes de detergente Ni hablar que nosotros no los podemos comprar Nunca hemos comprado esos paquetes grandes de detergente Y papel sanitario hoy en día lo compramos en la calle Aquí tenemos otros estantes Donde hay detergente De diferentes tipos de precios y diferentes tamaños Desde el más pequeño y más barato Hasta los paquetes más grandes que vimos anteriormente No considero que tenga mal precio A ver, por ejemplo estos que son paquetes pequeños No duran mucho, no tienen mal precio Lo que pasa es que igualmente nosotros no los podemos comprar Estas formas de colonia están en 3 pesos y pico No están caras pero todavía no llegamos a ellos Aquí tenemos estas cajas que Las estuve analizando y creo que son como Cereales Valen 4.50 No tengo ni idea si estoy segura de que son cereales No sé, creo que sí Por aquí tenemos más latas de salsa de tomate y cosas así ¿Ves? Bastantes latas Parece que no se están vendiendo mucho porque hay bastante Laticas de refresco, de naranja Quiero mirar aquella nevera allá que creo que hay helado Para que ustedes vean Los potes de helado Hace un quinquenio que yo no tomo helado Ni hablar de eso Todos estos productos de limpieza y cosas así ¿Ya? Más y más cosas Si miran alrededor Lo poco que les he podido mostrar Porque no quiero levantar mucho el teléfono Para que no vean que estoy grabando Pocas personas están en la tienda No vean ni siquiera Nicola Miren los precios de lo que les estoy mostrando Estas laticas La mayoría de las veces son sardinas Salmón Cosas así lo que vienen en estas laticas Y mayormente lo que siempre hay en la tienda Porque tampoco tenemos mucha variedad Pero si ven están los estantes llenos Que casi nadie compra Yo les soy sincera Casi nadie puede venir y gastar sus salarios Porque hay que ser sinceros La mayor parte de la población No tiene nadie afuera que le envía un dólar Y el que lo tiene, bueno Esas personas están abriendo ese camino allá Y no van a enviarnos dinero para acá Porque la vida no está fácil Calamares, atún Cositas así podemos encontrar aquí Vamos a encontrar bastantes cositas Pero No todo el mundo lo puede comprar Esto es otro estante Si nosotros cobráramos Lo que cobramos de pesos cubanos Pero en dólares O bueno Si estas tiendas en vez de ser en dólares Fuera en dinero cubano A lo mejor nosotros pudiéramos venir Y comprar algo de esto Pero realmente no Yo estoy haciendo el video para que ustedes lo puedan ver Pero es que nosotros Y verlo también yo Pero nosotros no venimos a comprar estas cosas aquí Y la tienda está vacía No había absolutamente nadie afuera para entrar No había cola para nada Me asombra esto que es maíz dulce No tengo ni idea de lo que es ese líquido naranja que viene en esas botellas Dieticas Ahora quiero mostrarles esta parte Que es la zona donde hay ropa y zapatos No tenía ni idea tampoco de que vendían ropa y zapatos en esta tienda Hace aproximadamente 3 o 4 meses que no venía aquí Y cuando he venido no he caminado absolutamente nada de la tienda Prácticamente he entrado y salía Todas estas cajitas que ustedes ven aquí Tienen zapatos adentro Zapatos que son desde zapatos cerrados Te chancletas como las que estamos viendo Ahora voy a tomar una en la mano para que ustedes la vean Miren Se vende buen material Pero ni tengo ni idea de comprarla Valen 14,40 Yo, no, 14 dólares Algunos 14 dólares Están rodeando el precio de 14, 16, más o menos Miren, hay bastantes ropitas Ropitas de adultos, niños Todo aquello que está en el fondo No sé lo que es Hay bastantes estantes donde se pueden Hay ropa, pero nosotros no vamos a venir a comprar ropa aquí Se los muestro para que vean lo que hay en las tiendas MLC En Cuba actualmente, en el 2024 Muchas perchas con ropa, zapatos, pantalones Pienso que lo que están en nailos ahí Sean más otros tipos de ropa No sé por qué están ahí No están guindados en las perchas No tengo tampoco ni idea No voy a preguntar Miren, esto es un vestido Ahora les voy a decir el precio del vestido Porque no me voy a quedar con la duda Vale 15 dólares Ya, no tengo nada más que hablar No tengo nada más que hablar Yo quisiera que ustedes supieran Lo que son los salarios aquí en Cuba Por ejemplo, el salario de un medio en Cuba Son 5,000 pesos Y el de lo de altamente está a 250 pesos Así que calculan ustedes mismos Bueno familia Ya estuve saliendo de la tienda Y ahora estoy en la calle Terminando de grabar este video Bueno, en mi opinión Estamos en presencia de que Son tiendas capitalistas Se puede decir que Sí, son tiendas capitalistas Para las cuales nosotros no tenemos Opciones de cambio Nosotros no tenemos las posibilidades De comprar ahí Pudieron estar viendo los precios De que hay de todo No podemos decir que no Ahora mismo 2024 Hay de todo Pero nosotros realmente No podemos llegar a eso No podemos llegar a comprar esas cosas Porque Si calculas el salario De una persona aquí en Cuba A veces no llega ni a 20 dólares Y lo que ocurre es que pasa esto Ven ese cartel que hay detrás Que dice Se vende la casa Eso va a pasar con todas las casas Que quedan en este país Porque Las personas simplemente venden Lo que tienen Para tratar de encontrar Un lugar donde Sí tengan las mismas oportunidades Que las tiendas tengan De todo Pero que tú puedas comprarlo Porque realmente Yo no Yo creo que ni con el salario De cuatro meses juntos Yo puedo entrar a esa tienda Y comprar algo Mi ropa no me la podría comprar Ahí nunca Cosas de comer No las podría comprar ahí nunca Porque realmente son bastante caras Ya ustedes lo pudieron ver Yo les mostré los precios Enfoqué bien Para que ustedes pudieran ver los precios Eso no llega a la posibilidad El cubano Están imponiendo Un capitalismo Que aquí en Cuba Es imposible Porque nosotros No tenemos salario Como para eso Está de más decirles Que Yo les estaré mostrando Toda la realidad El cubano Espero que les haya gustado Este videíto Bastante informativo Porque les estuve mostrando Hace Seis meses Aproximadamente Como estaban las tiendas Y los precios Y se los estoy mostrando ahora A seis meses En un nuevo año Nos vemos en un próximo video Hasta aquí ha sido el videíto de hoy Si les gustó Dejanme un like Un comentario Para saber Que crees Que opinas De lo que te he mostrado Y no olvides suscribirte Para que esta familia Siga creciendo Chao Chao Chao